9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades, la perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo número 1054 para hoy jueves 8 de septiembre del 2022. Y el número ganador para Julón anoche es... 0984. Repito, el número ganador es 0984. 0984, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 0984. Felicidades a todos los ganadores. No olvide jugar nuestro raspa y listo en los puntos de venta a la perla. Feliz noche.